La casa de los famosos 3 Zandarte dice anuncio importante Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones Resulta que esta vez ya no habrá prueba de líder Sino que por el contrario, lucharán directamente por pasar una noche con su ser querido en la suite de esta manera Todos los personajes que en cuestión siguen en competencia Tendrán la oportunidad de dormir por una última vez De esta temporada en la suite con algún participante Que los haya venido a acompañar en estos últimos días Así que el día de hoy observaremos los retos que la jefa les pondrán a estos concursantes Precisamente para averiguar quién se quedaría con la suite y por qué Déjame tu opinión en los comentarios Suscríbete y por supuesto activa todas las notificaciones Para que no te pierdas de ningún próximo video de este canal Hasta luego y que tengas lindo día